Música Te desperté, allí estabas tú A tu gran mujer, como hay que salir De tu espina a ti, en su labio pesé Y su corazón allí me recogió Y aunque el corazón ante hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Música Tu poeta, y tu verano El silencio de mi voz, diciéndote amor Mi princesa, mi primavera Mi ternura, y mi amor, hoy eres primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estés muy lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi alento, serás mi heredad Eterno romance, confidente fiel Y me ha conseguido, amor de mi ser Aguas de este río que yo beberé Mi heredad Mi heredad Mi heredad Mi heredad Mi heredad Del silencio de mi voz, diciéndote amor Mi heredad Mi heredad Mi heredad Mi tierra luna, mi amor, me describirá